Muchas veces se hace reconocimiento a todo el mundo aquí, sin contar cuán difícil es cumplir con esas metas o hacer esos logros. Y yo creo que las necesidades y los problemas que pasan a las personas con impedimentos todos los días en Puerto Rico hacen merecedor de ganar el premio todos los días. Porque el Estado debería ayudar a hacerle más fácil la vida a ustedes en lugar de complicarnos con barreras arquitectónicas que impiden que se pueda disfrutar con calidad de vida. Yo creo que el trabajo de la Federación nos ha distinguido por más de 35 años haciendo este deporte y más que eso, que haya el compromiso de seguir buscando. Yo espero, de la misma manera que ustedes traen medallas aquí a Puerto Rico, que el gobierno pueda auspiciar que vayan a buscar otras medallas para otras competencias. Así que yo en ese sentido les agradezco, los felicito, los reconozco a nombre de la dirección del PNP en la Cámara y ciertamente del cuerpo completo. El esfuerzo, y más que el esfuerzo, el logro y el triunfo grande que le dan a Puerto Rico en este tipo de todo el mundo. Ustedes ciertamente son la mejor representación que tenemos de Puerto Rico ante el mundo. Lo acabaron de demostrar en el torneo 3-4-3, donde ustedes dan lo mejor de ustedes en representación de Puerto Rico. Así que de parte mía, de la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos y de mío propio, los felicito, sigan hacia adelante y saben que pueden estar conmigo donde quieran ir. En testimonio de este trabajo y en beneficio del deporte de la Ocesto, deseo reconocer a los atletas miembros de la Federación de la Ocesto sobre silla de ruedas, quienes con sus hazañas nos hacen sentido orgulloso y nos demuestran que los retos que vencen con valor, sacrificio y determinación son Antonio Liceo, Armando Belaval, Axel Paul, Carlos Ocasio, Carlos Soto, Daniel Colón, Vika Benítez de Capitolio, Efraín Ortiz, Félix Porras, Giovanni Pérez, Héctor Maldonado, Héctor Pérez, Javier Soto, Jesús Cruz, Joan Rodríguez, José Miguel Calderón, José Ortega, Josué Cortés, Kenneth Díaz, Kermit Vázquez, Marco Hernández, Maiko Deberio, Neidian De Gracia, Orlando Pérez, Quito Padua, Ralfi Díaz, Ramón Uribe, Santiago Vega, Tania Tieso, Juan Isaac Salim, Luis Fredo Ramos y Xiomara Martínez. Son ustedes el capital más importante como cuenta la Federación y ejemplo de su operación y la lucha continua contra viento y marea, pero sobre todo modelo de vida para todos los que habitamos en Puerto Rico.